Yo veo la poesía o el arte siempre como una aventura abierta, ¿no? Cuando hay una cosa que se ha resuelto, pues ya se ha resuelto. No es necesario insistir más. ¿Quién será Joan Brosa? ¿Qué habrá dentro de él? ¿Tiene fama de ser un ser solitario y un ser muy recluido en el trabajo? Dicen que es hombre que entiende que la inspiración solamente llega trabajando todos los días. Eso sí. Eso es cierto. Porque si no se hace así, hay el riesgo de repetirse. Hay que forzar la situación y la manera de forzarla es trabajando. Brosa no es solo un poeta, no es solo un escritor, no solo es un dramaturgo. Yo creo que son muchas cosas. Era un ejemplo de la disolución de las fronteras entre las artes. Todo el mundo creativo de Brosa surge de la poesía y es a partir de la poesía que se expande hacia otros campos. A mí me parece que en una época, las diferentes expresiones artísticas de una época, la pintura, la escultura, el cine, son diferentes partes de una pirámide que en el punto más alto se juntan. Cuando fue a la policía a hacerse el carrer de identidad, nombre, Joan Brosa, Juan Brosa, profesión. Y él dijo, poeta, pero la policía de turno entendió paleta. Entonces dijo, bueno, pues pongamos al bañil. Y tenía al bañil. No quiso nunca ser otra cosa que poeta. Por lo tanto, mal vivió, pero vivió solo de la poesía. ¿Pero usted no cree, por ejemplo, que usted es más conocido por eso que dice...? A mí me importa una puñeta ser conocido. No, bueno, sí, no le importa nada, ya lo sé. Si haces una cosa y eres conocido, mejor, pero no es básico. No, pero le iba a decir que usted es más conocido casi que su obra. Mucha gente conoce Brosa, Brosa, ha oído hablar de Brosa más que su obra. Bueno, cuéntamelo, porque yo no lo sé. No lo sabe si lo sabe. Cuéntamelo. ¿No cree usted que...? No sé. Se conoce mucho al personaje Brosa, que llaman excéntrico, y que usted es como es. Sí, bueno, yo no voy contra corriente. Yo para mí, ir contra corriente para mí, es encerrarse en un banco y trabajar 40 horas como un animal. Esto es surrealista. El estudio del poeta Joan Brosa es descuidado y oscuro, lleno de polvo y de papelamen. Cuando él está, la puerta siempre permanece abierta. Libros de ocultismo y de poesía, una silla sin asiento, una mecedora desvencijada, montones y montones de periódicos amarillentos, los originales de Tapies, de Miró, de Pons. Pisas papeles arrugados que esparcen polvo por todo tu cuerpo. Piensas, ¿habrá pulgas? El estudio de Joan Brosa es un formidable decorado de teatro. Refugio de un poeta que comenzó siendo anticonvencional y arriesgado, me parece que hoy no es más que la convención de la anticonvención. Así se lo digo al poeta, y añado que no me creo que escriba aquí. Tentetieso. Muñeco que lleva un peso en la base y que, desviado de su posición vertical, vuelve a levantarse. El pueblo. A mi padre le gustaba el teatro, eso sí, porque yo en mi casa recuerdo haber visto obras y publicaciones, o sea que tenía una tendencia por el teatro, le gustaba. Y creo que incluso había sido jefe de tramoístas, o sea que algo hay, ¿no? De su familia podríamos decir que heredó una parte sobre todo tradicional, la literatura, la biblioteca del padre, pero por otra parte una gran afición por el teatro y por la magia, la magia, siempre él recordó su caja de magia burrás, que justamente fue el pago a su padre por un trabajo, y él fue el niño más feliz del mundo. Era un chico taciturno, marginado, automarginado, yo creo que era automarginado, no se relacionaba con su familia. Joan Brosa en el año 48 tenía 30 años y él ya había escrito mucha poesía, pero en cambio no era conocido a un nivel público, y en realidad fue con Dao Alcet cuando se le conoció públicamente. Dao Alcet es buscar lo imposible, porque un dado tiene solo seis caras, pues querer hacer la jugada que el lenguaje lo permite, jugar al siete, el dado al siete, pues esto es una jugada imposible. El Dao Alcet, más que romper, unía una tradición, la tradición más moderna y más europea de antes de la guerra, o sea, por ejemplo, por concretarlo con dos nombres, follo y miró, y nosotros pues no hicimos más que un relevo de antorcha, digamos, ¿no? Recogimos la antorcha y la llevamos hacia adelante. Los del Dao Alcet éramos seis, ponz, cuixart, tápies, los tres plásticos, tarrats, Brosa, que era el poeta, y un servidor, Ernau Puig, que era el teórico, el que iba allí y empezaba a lanzar teorías, proyectos. Seis tensores que coincidieron un momento dado y se sintieron, pues, interrelacionados. Nos veíamos cada noche y muchas veces, pasó más de una vez, que Pons había pintado un cuadro y yo había escrito un poema con el mismo tema, sin saberlo. Nos encontrábamos en la Plaza Molina, porque era el centro, el epicentro de todos, más o menos, en la vecindad. Nunca se les ocurrió a la policía pensar que nosotros íbamos a ser aquellos chicos que podrían dinamitar toda una situación. Y con perdón por esta palabra que acabo de usar, pero también supongo que hay dinamita intelectual. Te enrecades el tema? Parlante de Joan Brosa, que ha sigut el meu gran amic de sempre, y malgrat que él es de una extracción social muy diferente de la meva. Y claro, es un hombre que no tiene una gran cultura, no tiene una gran erudición, mejor dicho. Pero en cambio que se ha llegado a captar tantas cosas esenciales. Este libro es curioso porque es una novela, realmente es una novela de Brosa. Es una de las muchas y magníficas producciones de la colaboración Brosa-Tapies. Lo que en realidad representa el texto, la parte de texto, son los documentos que todos tenemos en la sociedad, o sea, la partida de nacimiento, el diploma de la escuela, el certificado de matrimonio, en fin, todo esto es lo que forma el rastro del personaje. Y todo esto pues está unido con litografías de Tapies. Este es un libro que se llama Tres Juans y es un homenaje a Juan Prats. Y claro, Miró se llama Juan, yo también, lo he llamado Tres Juans. Y es un libro de sonetos, también con la intervención de Miró, que yo nunca, yo huyo de la palabra ilustración, no me interesa en absoluto que nadie ilustre nada. O sea, es una obra paralela, la obra literaria va por un sitio, la obra pictórica la sigue. Hay personas que tienen un mismo voltaje, como las bombillas, y entonces no se funden, sino que funcionan. Él siempre decía un poco, a mí, la mayoría de la gente compra el libro porque es de Tapies, o porque es de Chichida, o porque es de Miró, el poeta les importa muy poco. En el fondo, mis poemas, yo siempre sé cuando voy con un artista, plástico, es que yo soy el sidecar. La moto es el artista, yo simplemente soy el sidecar. Puente, este es el camino que sirve para pasar del poema anterior al siguiente. ¡Gracias! 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 Este poema abrosa lo escribe en el mismo día que muere Franco y se nota. Era muy arriesgado cantar eso y hacerte portavoz, un poco del poeta, pero creo que son necesarias a veces esas cosas. No recuerdo el poema entero, pero decía, Gloria del Buñol, amor tal dictador, mes bell de Europa, una abrasada, amor y al sem la copa. Es una celebración, pero a la vez es mucha rabia contenida. La poesía de Brosa es una poesía extensísima, empieza a escribir en los años 40, no se dedica a nada más y a lo largo de casi 50 años llega a realizar una obra de más de 80 libros. Este poema se llama Lluna, Luna. Ustedes verán que dentro de la forma de la Sistina, de los seis versos con sus rimas correspondientes, están solamente cifras. Pero esas cifras tienen su sentido, ¿verdad, Brosa? Es el esquema de la Sistina, que tiene un esquema muy rígido, no expresado en conceptos, sino en signos. Solo hay un concepto que es Luna. La poesía de Brosa es de una gran diversidad temática y quizá uno de los grandes temas es la reflexión sobre el propio lenguaje, sobre la propia poesía. Y es esta reflexión la que le lleva a, formalmente, a investigar en el lenguaje poético con tantas formas diversas. La piedra abierta. En primer lugar esbozo a lápiz lo que será el poema y después lo escribo con tinta sobre una cuartilla. Procuro siempre sintetizar. Muchas veces él recoge una imagen alta, celeste, y la hace bajar al suelo. Sus títulos, la poesía rasa, el pedestal son los sabatas. Siempre son tipos de imágenes descendientes, que objetualizan lo más etéreo, lo más aéreo, lo más humeante. Acaba corporizándose también. Cuando murió Che, yo tengo una gran admiración por él, me planteé el problema de dedicarle una elegía, o sea, el problema de la ausencia. Pero después me pareció que era mucho más de nuestro siglo hacer un poema visual, cogiendo el alfabeto y sacando las tres letras de Che. Entonces queda un alfabeto inútil. ¡Suscríbete al canal! Hay un momento en que el creador siente necesidad de otras cosas, ¿no? Porque las palabras son limitadas, son como cáscaras, ¿no? Yo definiría que la poesía visual no es ni dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. Todo lo que sea dar con claridad el mensaje, facilitar a la gente que pueda comprender el sentido de un poema o el mensaje, pues se tiene que aprovechar. Sin temor a quedar mal, si se queda el ridículo, pues hay que rectificar, pero lo que no se puede hacer es quedar separado. El de la derecha representa la paraularía, la xerrameca. El de la izquierda, la acción. Entreacto Las palabras corren a cambiarse de vestido, se bajan los telones y las bambalinas vienen de nuevo sobre los bastidores. Sujetos, verbos y adverbios, vestidos ya de otra manera, vuelven a escena. Queda un grupo de adjetivos mirando por la abertura del telón. Va a empezar el poema siguiente. Él se sentía poeta y luego hombre de teatro. Porque como que estaba separado, cortado, aislado del mundo, quizá en la escena podría encontrar. Pero claro, ¿cuál es el ámbito teatral de Brosa? La incomunicación. Hauríamos de comprar un crucifix. ¡Lluminós! Este teatro reconozco que es difícil de interpretar. Bueno, no es que sea difícil, hay que hacerlo con mucha precisión. Y los actores, pues desgraciadamente, se saben por la tangente, ¿no? Mucho montaje, mucha cosa, pero en el fondo no saben hablar, la mayoría. Joan Brosa escribió muchísimo teatro. Hay un total de unas 350 obras. Hay en Brosa, especialmente al principio, una obsesión porque su teatro se ha conocido. Y por esto va a París. En sus cartas se ve muy bien su obsesión porque su teatro se ha conocido y se ha representado más allá de las fronteras de España. Cabe decir que no lo consiguió. En cuanto a Cataluña, sí que se llegaron a representar obras, pero casi siempre fueron un absoluto fracaso. ¡Gracias! 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 El hecho de que un tipo de música, un tipo de actitud, unas acciones musicales, pues el primer mérito ya era que lo aceptaran y que encontraras un sitio donde esto se pudiera hacer y que viniera gente. Si no, no hubiéramos podido continuar, yo me imagino. Y gente que se escandalizaba, ¿no? O sea que esto no es nada, esto no sirve para nada, esto es una estafa, esto no sé qué. No sé hasta qué punto le hubiera gustado a Albrosa, a lo mejor no le hubiera gustado. Él era muy difícil, no sé, cuando alguien enseñaba un montaje que había hecho y se lo enseñaba a Albrosa a ver qué hacía, que realmente tenía reacciones negativas, ¿no? Y esto estaba muy bien, porque el conformismo no apareció por ningún lado, ¿no? Yo siempre he considerado el estrictís como un género importante, pero en la condición de darle la vuelta, o sea que el estrictís presentara un trasfondo existencial. Que bailen las manzanas en honor del creador del resplandeciente objeto del deseo de esta noche, Joan Brosa. Poeta, dramaturgo, amante de la magia, inconformista. Así es como Joan Brosa concibió las estatuillas de los mags. A su pobo le resultó muy sencillo describir qué podía ser el teatro, es un autor de teatro. Entonces quizás el significado del poema radica precisamente porque cubre con un antifaz la manzana. Yo creo que ahí está el Brosa poeta. Por una baraja, yo le voy a demostrar ahora la gran afinidad que hay entre una pieza teatral clásica y un juego de manos. Usted coge la carta, la que quiera, se baja el telón. Este es el primer acto, planteamiento. Se sube el telón, desarrollo. ¿Quiere usted coger la carta aquí? La carta se integra en el ambiente originario, se mezcla. La carta pasa una cantidad de peripecias. Supongamos que la carta es un personaje, se relaciona con otros personajes, viaja, se pierde, se baja el telón. Desarrollo. Y ahora, tercer acto, se levanta el telón. ¿Qué cartel es la de usted? ¿Lo digo? Sí. Un as. Un as. Culminación de la obra. Broder es un autor profundamente entrocado con el mundo de la magia. Él siempre habla de esta magia blanca, de la magia de los juegos de manos, etc. Pero yo también la magia negra. Estaba fascinado por un mundo desconocido, de las conexiones mentales, incluso de las visiones paranormales. Un día, pues, Portabella, amigo de muchos años, me vino a ver para realizar una película, pero me dijo que la película tenía que ser muy corta porque no tenía dinero. Yo le dije, hombre, pues se puede hacer una gran película en un minuto, no hay duda. Atención. En esta escena hay un error. ¿Sabrá usted encontrarlo? Con un poeta me fue muy fácil porque hay secuencias suyas y mías que vienen por este mecanismo en donde cuando dos personas de distintas disciplinas tienen el mismo proyecto de códigos y de libertad en el lenguaje, se potencian unos a otros, ¿no? Hay una fuerza expansiva creativa, ¿no? Usted cuando va al cine, pues, la gente está acostumbrada que antes de empezar hacen unos filmlets, ¿no? O sea que es un espacio con unas características muy definidas y que la gente, pues, ya lo tiene ya por normal. Y realizamos unos filmlets, pero con contenido ético. No deje que se acumule arena detrás de su puerta. Ganará un 50% más de espacio interior. Rosa era un gran, gran, gran espectador de cine. Ahí no encontraba ese filmoteca cotidianamente. Y esto me animó a proponerle a hacer un proyecto fílmico juntos. Sabía que estaba, no se sentía bien físicamente. Y dice, estoy muy cansado. Pero hay uno, un guión de cine, que nadie ha hincado el diente. Focal cante. Fuego en el cántaro. 1. El que manda tiene razón. 2. En casos dudosos, remitíos al primer punto. 2. Era una persona, pues, que no tenía nada. O sea, las manos en el bolsillo y ya está. Entonces, no tenía, el no tener nada, pues, es no tener nada. Era no querer participar con el sistema. Y la vida de él era lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Cada día iba a la filmoteca. Siempre llevaba un duro en el bolsillo, porque, un duro son cinco pesetas, y porque aquello era lo que costaba el autobús. Entonces, el día que subió el precio del autobús, él ya se fue andando. Él tenía más pinta de clochar, ¿no? En ese sentido, pues, yo creo que no se duchaba nunca, no importaba nada, no se afeitaba casi nada, y andaba siempre por la vida muy sencilla. La virtud esencial de Ebrosa es la inedacuación con la vida. Pero a pesar de esto, era tan civilino y tan profundo y tan sabio, que incluso atraía a la gente. Era un hombre que tenía atracción. Y eso que ni la presencia física ni no eran aditamentos de ayuda, pero tenía un atractivo. Como mínimo era una persona diferente, y no es fácil ser diferente en este mundo, ¿no? Entonces, Ebrosa lo tenías que aceptar como era, y era él, era Ebrosa. Él era bastante crítico, con muchísima gente, a veces incluso con sus propios amigos. Era muy crítico, con determinados elementos y figuras de la cultura, pero compensaba esta crítica con un gran amor y un gran aprecio por sus ídolos, por Miró, por Frego. Era muy conocido en la ciudad y era muy apreciado en todos los ambientes artísticos y creativos, sobre todo por su capacidad provocadora y su libertad total. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero somos campeones, no te das cuenta, coño! ¡Pero somos campeones, hombre! España siempre campeona. ¡España, España! ¡España, España! ¡España, España! ¡España, España! ¡España, España! ¡España, hombre! ¡Viva Madrid, hombre! Mi obra empezó utilizando la forma literaria a fondo, el lenguaje literario, y después ha sido un proceso de depuración hasta llegar a la poesía visual y después al objeto. Ha sido un proceso interno, ¿no? No me he fijado en las modas de un momento ni en tener ninguna preferencia. Esta fue la primera cosa que hice, una raíz de árbol. Entonces me gustó, la saqué, le puse un pequeño pedestal y me pareció que aquello era una especie de escultura perfecta, ¿no? Es un objeto normal, natural, despreciable, que no merece ninguna atención. Si le prestas atención, se convierte en un poema. Es un objeto poético. Son objetos cotidianos muy sencillos, un billete de autobús, una bombilla, una plantilla de zapato, ¿no? Alterados con otro objeto o con una escritura. Y esto es arte pobre, nadie lo estaba haciendo en España. A veces tú vas al poema y a veces el poema viene hacia ti, ¿no? A veces el estímulo puede ser un objeto que ves, un pensamiento que tienes, y a veces el poema puede ser onírico, puedes tener un sueño, y este sueño te transforma en un poema o en una acción. Eso depende, depende de tu estado de alma, del ánimo. Yo sabía que existían los objetos, pero yo no los he visto y poca gente los ha visto. Estamos hablando del año 76. Yo le propuse, porque no hacíamos testimonio gráfico, fotográfico, de esos objetos, de esos poemas, objetos, que apareció con la caja de zapatos. Y en esta caja de zapatos había tres o cuatro o cinco objetos, no más, y un sobre donde a lápiz habían escritos como quince más. Pero están escritos o no están. Y digo, bueno, lo importante es que existen. Con él era diferente, con un artista normal. O sea, él no realizaba los objetos, ni la técnica le preocupaba mucho, él le preocupaba la idea. Él, por ejemplo, yo le decía, tenemos que establecer si se hace de edición o si es pieza única. Y él me decía, pero qué más da. Bueno, qué más da no, porque la gente que compra, él quiere saber si es pieza única o es. Y él me decía, bueno, que son pesados y egoístas. O sea, si me están comprando la idea, qué más les da. Bueno, tenías que buscar. Y aquí había un personaje que fue muy importante en aquel momento, que fue el que nos ayudó muchísimo, que fue Manuel Viñas. Yo conocía los proyectos a través de pequeños dibujos que me enseñaba. Entonces, yo le comentaba, digo, es que si estas cosas que están en papel no salen, no se materializan, no se conocerán, y si no se conocen, no existen. Y entonces, cuando empezamos a materializar cosas ya de muchísimo más calaje, algo que ya él tenía pretensiones de buscar unos elementos distintos, porque me pedía, no, es que quiero una puerta, pero una puerta que es de un bar, pero que además se levante. Pero ¿cómo se levante? No, que esté arriba la puerta, pero que no sea una persiana enrollable, sino que hay además una palanca de estas que sube la puerta. Entonces, bueno, buscaba estos elementos, hacía polaroids, y entonces nos reuníamos al cabo de unos días, bueno, he encontrado una serie de cosas a ver qué te parecen, y entonces decían, sí, eso sí, vas bien por aquí, pero no, esto de otra forma, este otro. Lo que quería es que todo lo que él pensaba se pudiese plasmar de alguna forma, que pudiese realizarlo, y que alguien lo realizara, es decir, que alguien financiara el proyecto suyo, porque en el fondo no olvidemos que esto siempre se tiene que financiar. Yo creo que el mundo de Brosa era él, él, y que todo el que lo rodeaba tenía que sentir esa necesidad de hacer algo, de apoyarle, de llevar a efecto lo que él pensaba. Había una radicalidad que cuando se comercializaron esos objetos, se hicieron repeticiones, incluso en unas pequeñas vitrines, yo creo que algo se desvirtuó. Si había algo de contundencia en los primeros objetos de Brosa, que cuando entraron en las manos de lo que, podemos decir, galerías, hay algo que se convirtió en lo que en francés llaman bibelots brosianos. Neorrealismo es una obra que me comentó, decir, bueno, yo quiero una obra con espejos, y en que la gente se vea reflejada en los espejos, entonces la persona forma parte de la obra. Entonces tendríamos que buscar marcos antiguos, marcos usados, marcos vividos, y cada marco, yo sé la obra que había en este marco. ¡Gracias! Mi primer director en la galería, que durante bastantes años, fue Luis María Riera, y siempre me hablaba de la posibilidad de hacer una exposición con Brosa. La verdad es que cuando se toma en serio el hacer objetos visuales, fue con motivo de esta exposición, que fue en el año 82, y esta fue la primera exposición en la que realmente la gente conoció objetos de Brosa. Bueno, la exposición de la Fundación Miró fue, yo creo que fue como, de una forma muy explosiva, un pistoletazo de salida, y que gracias a la ayuda de María Luisa Borràs pudimos realizar esta gran exposición de la Fundación, que además asistió a la inauguración en Joan Miró también, y creo que estuvo Tapies, yo creo que estuvo rodeada de Joan Brosa, de todos sus amigos. Había cosas como muy cotidianas dentro de sus poemas objetos, por ejemplo, de los corraplats. La Fundación Miró es una gran exposición, con un catálogo muy bien hecho en todos los aspectos, muy bien documentado, y este catálogo precisamente, atravesó las fronteras, y fue el motivo que yo hiciera exposiciones en el extranjero, porque había gente y decía, ¿este tío quién es? No lo conocíamos, ¿no? Gracias al catálogo. En el 91, yo organicé una, la que fue la primera retrospectiva importante de Brosa a nivel nacional, y realmente fue la consagración a nivel español, porque yo me di cuenta de que en Madrid casi nadie, o nadie lo conocía, o sea, lo conocían cuatro poetas y cuatro artistas. Me entero que Joan Brosa le van a hacer una retrospectiva en el Museo Reina Sofía, ¿no? Voy a verla y yo me quedo fascinado, me quedo casi en estado de shock, porque lo que yo había estado haciendo estaba muy cercano a lo que Brosa había venido haciendo con objetos durante muchos años. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo de obras son los que realmente hacen surco. No solo hacen surco escribiendo, sino que hacen un surco en la sociedad. Y generan mucha gente que está surcada por esta obra. Es como si hubiera escrito en los otros. Y de brosa, una de las grandes lecciones que aprendimos muchos fue la continencia. Hay que mostrar el misterio, pero guardar el secreto. Por eso fue maestro, en un sentido profundo de un maestro y referente. Recuerdo que publiqué mi primer libro y, a través de un amigo, este libro cayó en manos de brosa. Le había sucedido de alguna manera, había tenido la misma sensación que yo tuve cuando fui al Reina Sofía. Pues le había ocurrido un poco lo mismo con mi libro. Organizamos una comida. Recuerdo que se levantó en la mesa cuando nos presentaron. Dice, se levantó él y dijo, han tenido que pasar 70 años para conocer a mi hermano. A mí me hizo muchísima gracia aquello. Pero, ¿y la vanidad de la que se habla de todos los artistas, señor Brosa? A mí no me va a decir que usted no tiene ese punto. Algún talón de Aquiles tendrá que tener. Sí, bueno, pero mira, lo tengo a pesar. ¿Cuál es? A pesar de... No me lo va a decir. No. ¿Cuál es? No te importa nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? No me lo va a decir. Yo encuentro que todos los premios se tendrían, si puestos a premiar, hay mucha gente que tendría que tener premios y que no son artistas. Entonces, ¿por qué tienen que dar los premios a determinada gente? Además, ahora el premio está desprestigiado, lo dan a cualquier bicho viviente, ¿no? A Joan Brosa no le gustaban los honores. Incluso, muchas veces, cuando le habían dado alguna medalla, renunciaba a ella porque, por ejemplo, se enteraba que aquella medalla también se la habían dado a un banco o a la caixa, concretamente. Vengo en conceder la medalla al mérito en las bellas artes, en su categoría de oro, a... Don Joan Brosa Cuervo, poeta y artista experimental. ...compañero de tapies, de miró, de cuchar, componente de aquel grupo fundamental en el arte de nuestro país, llamado Dawal Set, con su sens-dief habitual y su maestría recogiendo esta medalla de oro. Digamos que, en cierto modo, al final de su vida, Brosa se dejaba querer, ¿no? A nadie le amarga un dulce. Él era un personaje que era igual delante de una autoridad que en su casa y él hacía su vida y lo que a él le gustaba, iba a una comida importante, lo que a él le gustaba, pues era la tortilla, pues, aunque estuviera en el mejor restaurante de Barcelona, decía tortilla. Y si no hay tortilla, no como. Tenía relación con Picasso, pues, decir, hacerle una visita. Y vino Chillida, Antonio Saura, él y él, ¿no? Y llegamos a Cannes a hacer la comida antes de ir a ver a mi casa. Y él sacó, pues, un envoltorio de papel, ya lo llevaba en su cartera, y nos sentamos, y viene el metro, le dice que desean, y todos pedimos no sé qué, que si pasas, y cuando le pregunta a Brosa, él contesta, rien, con esta forma. Y abre el papel, lleno de manchas, y sale una tortilla, que yo no sé todavía hoy, pero era tremendo. Pero tortilla con pan a cada lado, que lo dice, no sé dónde. Y tan tranquilo, ¿no? Cuando venía a comer a mi casa, que lo único que comía, pues, era un huevo, mejor dicho, una tortilla francesa, que le llamaba la Greta Garbo de la cocina. Por suerte, nosotros, ya en la mayoría de los años que trabajamos con él, ya estaba Pepa a su lado, y Pepa era un poco la conexión a tierra de Brosa. Pepa realmente le dio la estabilidad que quizás una persona ya a los 50 años necesita. Era una persona muy afable, muy generosa, muy amable. Sin Pepa, yo creo que Brosa sería muy poco conocido, hasta incluso su obra plástica. Una vez coincidimos en que tuvo algo de riñón, y fuimos al matrimonio de Tapies, y yo les acompañé a ver a Joan Brosa. Y entonces, al salir de allí con Tapies, decir, esto no puede seguir así, Joan es que no tiene seguridad social. Y entonces a Antonio se le ocurrió la idea de decir, oye, pues vamos a ver, a hablar con el ayuntamiento, a ver si pudiéramos encontrar un vitalicio para Joan Brosa, para poder sobrevivir, para poder vivir. Y finalmente se llevó un acuerdo con el ayuntamiento para tener un vitalicio. Tenía, a cambio del día que se muriera, pues que toda su obra, sus archivos, sus libros, formaran parte de la ciudad. Cuando vino la democracia, él era amigo de mucha gente que estaba, por ejemplo, en el ayuntamiento, como Pascual Maragall. Antes de los Juegos Olímpicos, se le encargó, por ejemplo, su primer poema urbano en Barcelona. Es el inicio de una serie de colaboraciones con ayuntamiento, no solo el de Barcelona, sino otros muchos, para hacer poesía en la calle. De todo ese concepto del surrealismo, el dadaísmo, que él practicaba en su obra, yo creo que hace algo maravilloso con el abecedario. Es el poeta que traslada la palabra a la plástica. Contaron de que estaba en el estudio, subió una escalera, cayó, se golpeó la cabeza y murió en su estudio, en soledad. Es una escalera, para mí es una imagen terriblemente escenográfica. Son cosas que vienen a la memoria y dices, qué pena, qué pérdida, pero qué bella también. Yo dije en su necrológica que murió en el momento justo y con ello quería decir que Joan Brosa nos contaba a los amigos íntimos que ya no podía más, porque le estaban entrevistando mucho, tenía mucho éxito y él no estaba hecho para esto, porque realmente era un anarquista, era ya una persona mayor y tenía un mundo propio, muy íntimo, que no quería repetir cien mil veces. Cuando él murió nos encontramos con una gran cantidad de documentos que en el momento de la catalogación se ha comprobado que aproximadamente son unos 50.000. Era imprescindible catalogar, conservar adecuadamente todo el tipo de obra que él tenía. Se ha identificado como poesía escénica y por tanto pienso que la mayoría será teatro. La complejidad de la catalogación del fondo Brosa radica en gran parte en la reutilización que él hacía de los diferentes materiales, que en un mismo documento él podía hacer un poema visual, un dibujo, en otra parte del documento podía escribir un pequeño texto, que después acababa siendo un poema literario, publicado o un objeto. Y después de esta catalogación que hacemos lo alojamos en cajas definitivas de materiales de conservación. El MACBAC como depositario del fondo de la Fundación Brosa recibe un legado documental, pero también recibe un importante legado de obras de Brosa, que además se incorporan a las que ya formaban parte de nuestra colección. Esto es una posibilidad de estudio, de análisis de su obra, que hasta ahora no se habían podido hacer. Ya no es el poema aislado, ya no es el objeto concreto, sino que crece en una serie de matices alrededor que dan una idea mucho más compleja de lo que son los procesos de Brosa. En los últimos años hay bastantes más estudiantes, que se acercan a la investigación sobre Brosa desde campos muy distintos. Su heterodoxia, no estar de acuerdo con lo que imponen los poderes, lo encuentran pero muy, muy actual. Nos hace ver las cosas desde una perspectiva que a lo mejor en un momento dado habíamos podido llegar a intuir, pero que no habíamos materializado de la forma que él lo hace. Era como un mago transformando las cosas. Yo diría un gran hechicero. Él era un transgresor. Yo siempre decía que era muy disciplinado la transgresión. Era genial, excepcional, muy buena persona, muy honrado, muy que nunca se vendió a nada, ¿entiendes? Muy sincero, muy honesto. Yo he tenido siempre como norma que en mi vida hubiera un equilibrio entre lo que quería y lo que podía. Mucha gente se pasa la vida luchando por cosas que no puede alcanzar. Yo si no puedo alcanzar una cosa, la dejo y busco una cosa a la cual pueda alcanzar y pueda mejorar. Me parece que este es el secreto. El secreto de vivir bien es el equilibrio. Epílogo. Conozco la utilidad de la inutilidad y tengo la riqueza de no querer ser rico. Epílogo. Epílogo.